Que siga girando, por si no me conocía soy Vitorio Pai, esto comenzó haciendo test ride, reviews para mis amigos, para mis conocidos y trascendió las fronteras y hoy en día estamos en Argentina y para todo el mundo. Por si no me conocía soy un motociclista que hace 30 años que ando en motos y tuve 67 motos. Muchos se preguntan cómo en 45 años son para tener 67 motos y hace 30 años que ando en moto. Y bueno, a veces he tenido de a 3 motos, por ahí las rotaba. Trato de volcar mi experiencia en las motos que he probado, ya arriba de 500 motos probadas y mi experiencia también en los kilómetros, ¿no? Debo andar arriba del millón de kilómetros en las motos que pruebo. Para vos, para que tengas una idea de lo que es la futura moto que te vas a comprar siempre diciendo la verdad y nunca casándome con nadie. Que siga girando.